Si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos, porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación, sí es como para decir dirigentes del bloque opositor, ¿cómo se llama? México va, va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta, la verdad, muy mal.